El Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó que aquellas credenciales para votar que expiran el 1 de enero del 2021 sí podrán ser válidas para los ciudadanos que emiten el sufragio el 6 de junio próximo. A través de un comunicado, el INE dio a conocer que se ampliará la vigencia de aquellas credenciales que expiran el 1 de enero del próximo año y así permitir que los electores emiten el sufragio sin necesidad de actualizar su credencial. El escrito señala que en esta situación, al menos con un corte, al 30 de junio pasado, se encuentran poco más de 4 millones y medio de ciudadanos en todo México. De igual forma, el comunicado expuso que habrá modificación en las fechas para actualizar las credenciales de elector. Para quienes recién se inscriban en el padrón electoral o requieran actualización de datos, por ejemplo un cambio de domicilio, la fecha límite era el 15 de diciembre. El INE informó que ahora la fecha se extenderá hasta el 10 de febrero. En tanto, para aquellos que necesiten una nueva credencial pero sin modificar la información, por ejemplo casos de robo o extravío, la fecha será ampliada hasta el 25 de mayo. La jornada electoral está pactada para el 6 de junio del 2021. Telediario Israel Santa Cruz